En el día de la fecha, la fuente electoral nos llama para esta información definitiva de los resultados que se han dado a conocer en forma provisional el día domingo y en el día de la fecha hemos logrado obtener los resultados definitivos del ejecutivo. Paso a mencionarles que el departamento de Manuel Milgrano en la categoría Congreso Provincial la lista de renovación peronista obtuvo un 67,97% obteniendo 35 congresales. La lista de bases nacionales peronistas obtuvo un 32% con un resultado de 16 congresales. La lista de Verde Esperanza no tiene votos debido a que ello ha presentado en la madrugada del día domingo su declinación de participar en el acto eleccionario por las causas que se han vivido el día sábado a la tarde. Para la categoría de consejo departamental la lista de renovación peronista obtuvo un 68,97% con 13 consejeros. Bases nacionales peronistas el 31,03% con 5 consejeros y Verde Esperanza cero. Para el departamento de Palpalá en la categoría Congreso Provincial la lista de bases nacionales peronistas obtuvo el 43,2% con 6 congresales. La lista de renovación peronista obtuvo un 39,92% con 5 congresales. Y la lista del Fremipe obtuvo un 16,78% con 2 congresales. La categoría Consejo Departamental bases nacionales peronistas obtuvo un 42,71% con 8 consejeros. Renovación peronista el 40,15% con 7 consejeros. Y la lista del Fremipe obtuvo el 17,15% con 3 consejeros en su haber. Pasamos a detallar lo que ocurrió en el departamento de Humahuaca. En la categoría Congreso Provincial la lista de renovación peronista obtuvo un 59,66% con 3 congresales. Y la lista de peronismo humahuacaqueño con 40,34% con 2 congresales provinciales. En la categoría Consejo Departamental. Junta, ¿cómo va a actuar en el caso de los incidentes del sábado? ¿Ha habido presentaciones en la justicia? ¿Ha habido alguna acusación? ¿La Junta, digamos, ¿tiene alguna acusación para algunas personas en particular por esta situación? Bueno, de la misma manera que el hecho de violencia concluyó el día 2 de marzo, la Junta debe actuar de oficio. Hicimos denuncias correspondientes ante la vida de investigaciones. En este caso, el día sábado, también la Junta tuvo que hacer declaraciones y llevar los documentos de dichas declaraciones en cuanto a las personas que han sido dañadas físicamente, en cuanto a los daños que ha sufrido la sede partidaria, en cuanto a su patrimonio. Y está en manos de Cristal Lozano para que actúe la causa. Y espero que la justicia realmente tome cartas en el asunto para que, de una vez por todas, podamos vivir en democracia y que todos puedan participar libremente y elegir a sus propiedades partidarias. ¿Se puede saber quiénes fueron los acusados específicamente? ¿Algunos nombres, algunos afiliados que estuvieron en esa jornada? Bueno, en definitiva, creo que todos los videos dan muestras claras de quiénes son las personas que han incitado a la violencia y también las personas que han sido violentas y han destruido tanto las urnas como toda la documentación que la Junta de la Autoridad ya tenía previsto para el día domingo hacia el alto eleccionario. Además de lo que pasa en la justicia, la idea es que también se han expulsado del partido. Mire, la Junta Electoral no es competencia nuestra responder a esas preguntas. Por eso, nos queremos que la nueva conducción tome cartas en el asunto de a el interior y la pérdida del patrimonio de la sede partidaria y ellos verán qué van a hacer con los afiliados que o han sido diputados o han accionado violentamente contra la sede partidaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!